Estás bien siempre aprender uno del otro, o sea, los inmigrantes aportan y aprenden también, y los autóctonos puedes aprender también de los que no pasan nada. Tengo una familia lejana, un tío, en Zaragoza. Yo creo que el café, el jamón y la cañita ya son parte de nuestras vidas. Hablando un poco mal, españoles, pasa de todo. Si vive un día, otro. Yo pienso que no piensa al futuro. No, no están ganando. Yo creo que no me acostumbraría nunca al aire. No, no, España está muy bien. No, España está muy bien. No, España está muy bien. No, España está muy bien.